¡Es tu amiga Valentina! ¿Dejarás de llorar si Valentina se queda contigo? Bien, parece una buena idea. ¡Cielos! ¡Te están imitando, pato! ¡Oh, oh! ¡Hora de dormir! ¿Qué pajaroto te lleva a ver la luna antes de dormir? ¡Oh, pobre lula! ¡Oh, pobre lula! ¡Oh, no! ¡Oh, pobre lula! ¡Bum! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo! Pocoyo ¿Crees que es el lugar correcto Para la trompa de él? Estás jugando a equivocarte ¡Qué divertido! Realmente cómico, Pocoyo Pero, ¿y si? ¡Oh, Pachito! ¿Ya no te ríes, Pato? A Pato no le gusta nada la nube ¡Oh, no! ¡Oh, Pachito! Pato Pocoyo, Pato No es para tanto No se enfadez ¡Qué ruidos más espantosos! Muy bien, muy bien, Pocoyo ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas Y Pocoyo no las ha visto Porque se ha metido en el papel del mono gigante ¡Madre mía! ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Eli! ¡Pero Eli! ¡Melón! ¡Pato, no! ¡Oh! ¡No! ¡Y pobre Pato! ¡Le han aplastado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Y otra vez espachurrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal Haciendo muecas detrás de ti, Pato ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirada, Pato! ¡Está hecho todo un bailarín! ¡Ya veo! ¡La tiene pegada! Bueno, es todo poco yo Hemos encontrado la pelota ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Es muy divertido! ¡Perdona que nos riamos! Y... ¿Y forzuda? Perdona, perdona, bueno ¿Por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¡Ja, ja, ja, ja! Un chiste ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a poco yo si lo que oímos es un mono de verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un mono! ¡Es un pajarito! ¡Eso es! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! ¡Ja, ja, ja! Y también está pintando un cuadro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay que exagerar! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pocoyo! 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 ¿Intenderlo vosotros también? ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¡Vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Que te des ahí, palo! Y ella saltará para que la cojas en brazos. ¡Oh, no! ¡Porque no existe! ¡Porque no existe! Bueno, no es muy exquisita, ¿verdad? ¡Oh, pato! ¡Oh, pato! ¡No creo que sea buena idea! ¡Vamos! ¡Gracias!